Y muchísimas gracias a Soco Colón y también gracias a Máxima. Búsquenlo en Instagram como Máxima Perú y en TikTok como arroba Máxima Perú 3. Gracias también a Florecer Arte Floral por los lirios, los arreglos de flores para nuestros invitados. Aquí en el show también de casa son siempre de florecer. Mira las rosas, las orquídeas, los tulipanes y los diferentes arreglos que tiene para ti. Puedes encontrarlo en su Instagram como arroba florecer.artefloral y el WhatsApp de contacto. Ahí vas a encontrar un arreglo para los que amas y para cualquier momento, para tu casa, para la oficina. En fin, seguro hay uno para cada ocasión. Ahí los encuentras en arroba florecer.artefloral y el número de contacto es el 981-151-420. Gracias Florecer. ¡Nos vamos! ¡No hay tiempo para más! Gracias por elegirnos. Hasta mañana ambos, como siempre aquí en WIDAX Televisión. ¡Chao!